Miren, les cuento, enmarquemos todo lo que hago, alguna cosita que no vuelvo a repetir, te lo digo por última vez, si estabas mirando desde hace un rato, perdón que repito, pero quiero que todos se lleven algunas ideas que les pueden servir. Estas papas fritas son las papas fritas tradicionales, yo siempre digo, se llaman French Fry en Estados Unidos, nosotros le decimos papas fritas. Les podríamos decir, French Fry son fritas francesas, nosotros le podríamos decir fritas francesas, refiriéndonos a las papas fritas. En Estados Unidos, en los países de habla inglesa, se le dice, y acá también ves en muchos lugares, French Fry, en ningún lugar dice la palabra papa. Se impuso que French Fry es de papa, ¿de acuerdo? La inventaron los franceses, y en el origen, estas papas directamente las hacían, primero se hervía la papa, y una vez que la papa está hervida, se precocina, se ponen a partir de agua fría las papas ya cortadas, se hierden unos minutos, una vez que está un poquito blandita la papa, se retira, se escurren, se ponen sobre un paño, y como no las enfría, se evapora toda la humedad, y después directamente en el aceite muy caliente, se doran por afuera. Son papas que quedan muy ricas, no absorben aceite, están muy buenas, es la técnica tradicional y original de hacer las papas. Hoy por ahí, podés ver que hay gente, voy a hacer unas papas especial, esa es la papa como se hacía siempre, ¿de acuerdo? Cuando pongo las papas, es importante agarrar un utensilio en madera o en acero, es lo mejor que hay, para separar las papas, porque si no se pueden pegar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las vamos a ir dorando, ya empiezan a estar, acá están doraditas, pero blanquitas, bueno, ahí empieza el gusto de cada uno, que es un universo. Me gustan las papas doradas, me gustan las papas que no estén doradas, pero están crocantes, cocidas por adentro, pero blanquitas, ¿eh? Así que muy bien. Acá voy a hacer después, miren, el proceso es así, si haces papas fritas, haces las papas, en el mismo aceite donde hiciste las papas, podés hacer directamente las milanesas. Si vas a hacer papas a caballo, que después les cuento un poquito la historia, que es muy simple, no tiene mucha historia, si haces las papas a caballo, te recomiendo freír las papas en el aceite, sacar un poquito de ese aceite para hacer los huevos fritos en una sartén, y con el aceite que te queda, directamente ahí freír las milanesas. No empieces al revés, porque las milanesas ensucian todo el aceite, ¿de acuerdo? Hoy le voy a agregar a todo esto unos aros de cebolla, ¿les parece bien? Miren, chicos, ¿vieron? Ah, esto del palillo para los aritos de cebolla es bastante piola, básicamente, ¿sí? Sirven para ir cocinándolos y dar vuelta un palillo de brochet, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Y después, ¿para qué? Para retirarlos. Perfecto, ¿se ve? Se escurren y se van poniendo. Un poquito de sal, mirá cómo quedan. ¿Eh? Hoy vamos a comer como la... ¿eh? Vamos a comer en serio. Voy a cocinar un poquito, Chino, si no le molesta. ¿Eh? En un segundo. Bueno, vamos a empezar a hacer una partecita rápida para las milanesas. Siempre. Voy a ir, voy a ir haciendo todo. Miren, chicos, acá empieza de la siguiente manera. Voy a agarrar y voy a hacer milanesas. Yo fui y me compré cuadrada hoy, ¿sí? ¿Con qué ustedes hacen milanesas? Con nalga, tapa, nalga, cuadrada, bola de lomo. Después están los que empiezan a decir, no, yo las hago de pecheto. Bueno, perfecto. Y hay otros que digo, no, las milanesitas de lomo son una locura. Bueno, está bien, todo está bien, no hay nada para decir. Lo único que sí les puedo decir es que si ustedes elijan la carne que les gusta, a mí me encantan, son muy tradicionales, bola de lomo, cuadrada, ¿eh? Son para mí las que son postas, las que hacen recordarse a las de la abuela, a las que uno tiene mucho cariño. Si las cortaste, a mí me las cortaron acá al carnicero, si las cortaste, estas están finitas, si las cortaste, esta es la cuadrada, ¿sí? Si las cortaste gruesitas, no hay otra cosa que como el otro día, agarramos el martillito y las afinamos. Muy gruesas están bien, pero no es la tradicional argentina, de eso se trata. Yo tengo un amigo que hace milanesas así gruesas, así gruesas con lomo. Está bien, es súper tierno, las cortás con una cuchara porque a la carne primero la cocina, bájate, todo un qué sé yo, está todo bien, pero es otra cosa. No es la milanesa, ¿se entiende? Entonces lo que digo, esta es de cuadrada, lo único que hago son algunas pequeñeces. Si yo le saco esta capita que tiene de grasa y tejido, el problema que tengo, ¿cuál es? Que desperdicio unas partes y que quedan muy chiquitas. Haz esto, ese lo corté en pedacitos, entonces ya no va a molestar cuando lo coma, ¿sí? Pequeños cortecitos. Veo el tendoncito, tac, 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 ya está. ¿Les pareció decir que sí? El costadito, la grasa, afuera, ¿sí? Pero acá se la podía sacar. Pero el que dice la verdad que un poquitito de grasa no me molesta, acordate, ves que es un nervio. Entonces si lo corto en pedacitos el nervio, después no queda duro, no son esas milanesas que decir que tenía acá adentro. Bueno, secreto de la milanesa es así. Yo agarro unos huevos. A los huevos le pongo un poquito, puedo ponerle leche o no. ¿Sí? En gusto son gustos. Le voy a poner sal. ¿Vamos? Sal. Le vamos a poner... Le voy a poner... Ah, las hago tradicional. ¿Qué ponerle y qué no? No hay qué ponerle o qué no. Mi abuela, por ejemplo, y a mí me gustaba, le ponía ajo y perejil, un poquito de orégano y chau. Y a partir de ahí hay quien le pone un montón de otras cosas. Yo para la milanesa tradicional argentina, perejil. Un poquito de orégano. Y como me gusta ponerle un poquitito de qué? De ají molido, se lo pongo. Ajo. Ah, esto, por ejemplo, yo hago esto. ¿Vieron las milanesas? Antes les pongo ajo. Bueno, con la milanesa también. Lo podés hacer así si no tenés martillo. Pero es como decir, esto les deja el saborcito. Che, ¿cómo puede ser? Claro, es una caricia. Pero ¿cómo puede ser que le pongo ajo a la inglesa? No me queda porque haces esto. Ya estas tienen sabor a ajo, ahora mucho mejor. Bueno, ¿quieren que les dé un secreto? Esto me lo enseñó la mamá del negro, Normita. Miren. Al cautiverio de la vieja. ¿Qué es eso? No se los voy a decir porque Normita me dijo, no lo digas. Porque si no, mi hijo no va a querer venir de nuevo a comer a mi casa. Porque dice que hago las milanesas, pero si le doy el secreto, yo no. Un polvo ence ahí, para que tengan mucho sabor, les puse menos sal. Pero, ¿por qué? Porque le puse un poquito de caldo seco. ¿Sí? El caldo seco, como el cubito de caldo, digamos que lo picás. Bueno, vienen algunos en polvitos. Este es de verdura, podría ser de carne, pero es de verdura. Chicos, para mí lo fundamental es la milanesa es hacerlas, taparlas con un papel o ponerlas en un envasecito y guardarlas en la heladera. Andate a hacer las compras, las podés dejar un día para otro, un par de horas para que queden muy sabrosas. Es como marinarlas. Claro. Mirá, de hecho les digo algo. Una vez que están marinadas, mirá las mismas. Fíjate, es la misma carne, es la misma, todo lo mismo, pero mirá una y mirá la hecha recién. Vos decís, no, era otra carne. No, no, es lo que pasa acá, en el marinado. ¿Se entendió? Bueno. Milanesa. ¿Viste? Ahí. Desapareció. ¡Pam! Y acá viene otra, de las cositas, que hay que saber. Si estoy en mi casa, así las hago, hay gente que dice, no, las vendo por peso, entonces, ¿qué van a hacer muchos? Las van a agarrar, las van a pasar por huevo de nuevo, se hidrata todo el huevo y van a volver a ponerle miga de pan. Las vendés por peso, pesan más, pero para mí pierde la proporción de lo que es una buena miga. Milanesa. En tu casa, haceme caso, a estas milanesas una sola vez, pones bastante pan, cuando lo tenés ahí, presiono, golpeo un poquito, ahí. Y esto se llamaba y esto se llamaba joli. Sí, cuando iba a la escuela, iba al comedor de la escuela a comer y en el recreo me iba siempre a ver si me ligaba algo. Bien, ¿se acuerdan que en la escuela, no sé si alguno se quede, iba al comedor de la escuela a donde iba, bueno, había una vez cada 15 días que había cucurucho, un cucurucho con dulce de leche, no con helado, ¿eh? Un cucurucho con dulce de leche adentro. Yo me iba en ese recreo a ver si podía darme uno de más. Decía, chis, bueno, trataba de mostrar empatía y me llevaba en el segundo recreo. Pero el día que había cucuruchos, muchas veces, una vez por semana había milanesas en el comedor. Y yo veía todas las milanesas arriba de toda la mesada. ¿Por qué? ¿Por qué se hacían las milanesas como las hice acá? ¿Las ves? Y veía que en la mesada, yo les cuento la verdad, en esa época no se hacían las placas y se guardaban en la cámara porque no había, ni se conocía mucho. Pero ponía miga de pan rallada e iban metiendo las milanesas sobre la miga para que no se humedezcan. ¿Sabés para qué se hace eso? No. Es lo mismo que yo estoy haciendo acá. ¿Vos me vistes que yo en mi asadera apilé las milanesas? No. No. Las pongo así, primero las guardo en la heladera sin taparlas porque quiero que se sequen. La heladera deshidrata. La heladera seca los productos. ¿Se entiende? No los moja. Si se moja es que al producto le sale algo de adentro. La heladera lo que hace en la superficie es secarlo. Si las apilo, se van a humedecer. Entonces quiero que se sequen. ¿Sabés que si la empanadura está seca? La empanadura no se separa de la milanesa. Y es la pregunta, la mitad de las preguntas de las milanesas, ¿por qué se me separa la empanadura? Porque está muy húmeda. Deja que se seque. ¿Se entendió? ¿Sí? Mirálas. Sí, sí. En la canta. Estas son las milanesas que hacemos con el chinito. Gracias, chinito. Fíjense. ¿Las ves? Milanesa. ¡Las! Con una pinza si querés. Por si larga vapor. Y las vamos a ir. Entonces, aceite caliente, son finitas, se cocinan fácilmente. ¿De acuerdo? ¿Quiere que haga una napolitana? ¿Eh? Miren, si hoy quieren, directamente lo que puedo hacer es lo siguiente. Dame, agarro ahí. Agarro las milanesas. ¿Se acuerdan que empecé el programa hoy haciendo una salsita? La salsita para mí... Es tomate rallado con un poquito de cebolla, ajo, orégano y punto. Para mí la cebollita le queda bien. Hay otro que no le gusta, para mí está bueno. Y acá viene... No, las pinto, les pongo más, menos, cada uno, lo que le parezca. Ahí. La salsita que sea sabrosa le calza bien, ¿eh? Bueno, hago unas que sean ahí. Napo. Napolitana, ¿les parece? Voy a poner una sartén ya, ¿eh? Para... Mirá, Napo, entonces. Milanesa. Jambón. Sí. Hello. Juan. ¡Oh! Ahí va. Bueno, a mí me gusta el jamón primero porque para mí el jamón, si te pasas en el horno, se empieza a quemar a los costados y se seca demasiado. Y hay otros que no les gusta que el jamón esté abajo del queso o abajo del tomate porque queda baboso. Bueno, ¿qué hay que hacer? Cada uno lo que le guste. Claro. A mí me gusta de esta manera. Acá lo mismo, ¿qué queso le pongo? Me gusta ponerle el mar del plata, me gusta el tibo, me gusta el muzarella, me gusta un poquito de parmesano. Bueno, bueno, todo depende, ¿sabés de qué, de lo que tengas? Porque muchas veces, flaco, es el queso que tengo, no jorobemos. ¿Sí? Muy bien. Bien. Ahí está. La milanesa napolitana no es italiana, aunque se llama napolitana. ¿Cómo? Napolitana, esto es muy porteño. La milanesa en Europa existe, todo existe en el mundo, entendámoslo. Lo único que antes no lo conocíamos, no había comunicaciones. No es que hago algo y me están viendo mis amigos en China, o en, no sé, en Honduras, en Estado, donde sea, o en el norte, lo hago acá y lo están viendo en Jujuy. Antes tardaba mucho tiempo la información en llegar. Básicamente en Europa se hacen más escalopes. Como milanesas escalope, que es con harina o huevo directamente batido y se hacen fritos. La milanesa napolitana es muy local y se supone que había un bar que se llamaba Napoli en frente del Luna Park, donde un señor se le... ¿Conocen las carliteras? La carlitera es donde se hacen los tostados. Sí, entonces vos ponías, el tipo agarraba las milanesas hechas para calentarla rápido, ¿qué hacía? Te hacía un sándwich de milanesa. Vos ibas, dame algo, dame un café con leche con un sándwich de milanesa, lo típico de aquella época. Entonces la gente que iba a ver el box y demás. Entonces el señor cazaba las milanesas, las ponía en la carlitera, que tiene el fuego desde arriba, como un cuadradito así, donde se ponen los tostados. Pone la milanesa ahí, se tiene que avivar al ratito de cazar, sacarla, darlo vuelta para que se caliente del otro lado y chau. Se olvidó, se le quemó arriba. Y parece ser... No se sabe ni si es verdad la historia, pero bueno, pero es linda. Ah, bueno. Y parece ser que se le carbonizó todo el pan. Entonces agarró, uy, ¿qué hago? ¿La última que me queda? Le sacó el pan, le tiró un poco de salsa de tomate, un poco de queso, una feta de queso de los tostados arriba. La puso ahí, la gratinó, se la dio. El tipo dijo, che, esto es fantástico. ¿Qué sé yo? Bueno, milanesa, Nápoles. Están las historias que había un menú que decía milanesa, Nápoles, del que era el dueño, que la nieta, que esto, que lo otro. Bueno, la primera vez que se vio aparentemente escrito en un menú fue ahí, milanesa, Nápoles. Napolitana con el tiempo. Una cosita que les quería mostrar. El aceite está caliente. Pongo los huevos. Si no querés usar tanto aceite, entonces usás menos aceite y cuando pones el aceite que esté alrededor del huevo, lo agarrás caliente y se lo tirás arriba para que haga la burbuja. A mí me gusta que el huevo, una parte, se dore. El externo quede doradito y la yema cruda. ¿Me pones un par? Los huevos, los huevitos. Vamos, 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 vamos. Che, los aros de cebolla es lo mismo que hice antes. La miga de pan. Los aros de cebolla es lo mismo que hice antes. Pongo huevos, leche, pero acá les pongo mucho sabor, por ejemplo, para los aros de cebolla. Mostaza, un poquito de pimentón. Me gusta. Las cebollas las corto, mirá, tienen que estar enteras. Las corto del espesor, rodajas, como quiero que sean mis aros de cebolla. Y acá hay que entretenerse haciendo esto. Ay, ya, rompí uno, no importa. Ah, los separan. No pasa nada. Mira, sí, es tranquilitos ir separándolos cada arito. Estos algunas veces los hice rellenos con queso. Poner dos aros rellenos con queso. Agarrar un cuchillito. Cuando estoy, quiero que queden, cuando los hago bien, mirá, se ve esta piel. Esta piel hace que no queden ricos. Ah, mirá. Sí, bueno. Velo cada aro de cebolla. Y una vez que los tengo operaditos, los puedo poner en un bowl. En un bowl y les pongo. Los pongo un ratito antes. Perejil, orégano, ají molido, un poquito de sal, un poquito de pimentón. Cuando los tengo, entonces, se acuerdan la mezcla como la inglesa de las milanesas. Si hago las milanesas, puedo aprovechar la misma. Y punto. Que le puedo agregar al final un poquito de pimentón. Entonces, estos aritos los pongo en harina. Una vez que, estos sí que los pasen la harina. La milanesa tradicional no. Bueno, los paso por el huevo. Ya tienen harina para que se les pegue. Y ahí van a qué? A la miga, al pan rallado. Puede ser fresco. Y acá tengo mi aro de cebolla. Si no estoy conforme, porque digo, quiero que quede mucho, mucho, qué? Mucho pan alrededor, que le quede bien la formita. Segunda vez que se hidrata el pan y vuelvo. Y mira, este es el que vos normalmente ves. ¿Se ven? ¿Les gustan? El secreto es que tenga mucho sabor la inglesa. Para que los aritos de cebolla tengan mucho, pero mucho sabor. ¿De acuerdo? No se desespere, chino. Usted al final se va a morir joven. ¿Eh? De tanto correr. ¿De acuerdo? Para eso tengo la Celestino acá. Ahí está el accesorio Celestino. Bueno, amiguitos. ¿Dónde está esa mesa? Papas fritas con aros de... Con... Papas fritas. Aro de cebolla. Aro de cebolla. Milanesa napolitana. ¿Saben? Supuestamente esto que se llama a caballo. Ah, ya. No se preocupe. No como yo, no hay problema. Ese lo hice a propósito así, ¿eh? Lo envolví. ¿Sí? Pero se llaman a caballo. Para mí siempre dije, ¿y deben ser a caballo? Porque las papas están abajo y el huevo monta como si fuera el jinete. Bueno, aparentemente la historia argentina dice que se llaman a caballo porque el señor que vendía las papas y los huevos era el mismo. Y que venía, los distribuía a caballo. Entonces la persona, una señora que hacía comida para mucha gente todos los mediodía, estaba como podría hacer tanta comida un día, dijo, ¿qué le hago a la gente de la fábrica de heladeras? Que las heladeras eran a mechero de gas, de kerosene. Entonces, ¿qué les hizo? Platos de papas fritas. Se pasó la mañana friendo papas y ahí arriba le puso los huevos fritos. Papas fritas a caballo. Le decía ese nombre, ¿saben por qué? Básicamente por el señor que le vendía los productos venía a caballo. ¿De acuerdo? Para mí el nombre, como que mala fuente, era a través de qué? Era porque las papas están abajo de los huevitos. Bueno chicos, ¿les parece bien una milanesa napolitana hoy para el día? Efectacular. Feliz cumpleaños Valeria, te quiero mucho. Directamente estas son las milanesas, estos son los aritos de cebolla.